Si hay interés de cozumeleños por tramitar su pasaporte, pero el alto costo del pasaje del barco ha provocado que ya no vengan personas de otros municipios. Carlos Angulo López, subdirector de turismo, dio a conocer el número de pasaportes que ha emitido a la fecha. Hasta el momento, hasta esta fecha, se han expedido alrededor de 59 pasaportes. La afluencia, desafortunadamente, antes te comentaba que antes venía mucha gente de Tulum, de Acumal, de Playa del Carmen, de Puerto Morelos, hacer sus trámites de los pasaportes aquí a Cozumel. Desafortunadamente, ahorita la afluencia ha bajado drásticamente, precisamente por los costos del cruce de barco. Le sale ya más barato tomarse un camión e irse a la ciudad de Cancún. De igual manera, habló sobre de quién depende el número del precio de los pasaportes. Mira, eso nos corresponde a nosotros. Aquí le corresponde a la Secretaría de Gobernación. En su momento, cuando se hacen los incrementos, se nos manda un boletín que nosotros damos a conocer con mucho tiempo de anticipación. Para empezar, ellos lo dan a conocer a nivel nacional y nos pasan a nosotros circulares, que también los publicamos aquí en la isla. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Andrés Pavón.